Nos mintió. Tú nos sacaste a la luz. Ahora es mi deber procurarnos un futuro. Nutrirlo y hacerlo florecer. Anufi y yo. ¿Y tú, tal vez? Se me ha ocurrido algo. Ahora que se sabe la verdad, vendrán más y volveremos a estar unidos. Si lo deseas, tú también podrías quedarte. Gracias, pero creo que debo volver. Con tus amigos. Ellos también volverán a estar unidos. Pero luego, piénsatelo. Aquí encontrarías la calma. Cuando estés lista para irte, Anufi ayudará a tus amigos. Quería ver a Anufi. Parece sospechoso. Feo que quieres, Folfer. Tu rostro es pétreo y tu corazón decidido. Tienes la determinación de arreglarlo, Roto. Una lección que debo, Folfer, aprender para cuidar de mi pueblo, como tú cuidas del tuyo. Pero no temas por tus amigos. Las viejas tradiciones los renofarán. ¿En qué puedo ayudar? Cogeré mis herramientas. En cuanto a ti, la caza te llama. Por estos lares afita una criatura. El palacierfo. La carne y el pelaje de esta criatura son útiles, pero su grasa es el verdadero regalo. Asegúrate de que el ciervo muera con paz en su corazón. Todavía no ha vuelto. 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 ¿Crees que retomaremos el comercio con los demás clanes? Es posible. ¡Vuelto! 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 Para acá, ahora, madre mía, es fantástico. Aquí la gente va aguantando. Rinnella y Nora han estado buscando suministros, pero... Yo también voy para allá. Solo tengo que buscar algo para Anufi. Hay una especie de animal que, bueno, dice que nos ayudará. Más nos vale. Te deseo suerte. No, no, no. No, no, no. 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 No. No, no. No, no. No, no. 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 Me alegra verte aquí. Cuídate. Allá donde vamos, quienes nos rodean acaban muriendo. ¡Ah, la grasa! ¿Fes lo untuosa que es? Una pomada sanadora para calmar sus quemaduras. Es suafe, sí, pero potente. Te conozco. Sé quién eres. Querías a nuestros hijos. Trajiste a la gente del cielo. Y yo te fui en los recuerdos más profundos de Mokasa. Él te dijo dónde encontrar a los Saren tú, para eliminarlos. No, para eliminarlos no. Alma, ¿eras tú? ¿Nos entregaste a Mercer? La escuela de Mercer y el tutelaje de apoyo deberían haber salvado vidas navi y humanas. Solo quería ayudar. ¡Nos robasteis la vida! ¡Nos lo robasteis todo! Traté de... detenerlos. ¡Ya! ¡No! ¡Suéltame! ¡Qué sangre! No te conviertas en lo que odias, Nor. Escucha. ¡Tiene que morir! ¡Deja que hable! ¿Por qué? Es responsable de cada fractura y cada moretón. Asesinó a nuestras familias. ¡A Hari! Yo no quería haceros daño. Pues dinos por qué. ¡Ya lo sabemos! ¿No era esto lo que queríais? ¿Venganza contra los humanos? ¿Venganza? Esto no es venganza. Te está consumiendo. ¿A dónde nos lleva? Son nuestros aliados. ¿Los matarás a todos? Necesito, necesito, necesito enseñaros la verdad. Por favor. El pasado no puede esconderse del círculo de ancestros. Recorre con Eigua sus recuerdos. Antes de que ese armazón de piel te falle. Lo vi todo. Bien. Tanto tiempo después. Queremos la verdad. Cuando quieras. Hace mucho. He apartado esos oscuros recuerdos. De mí. Y de ti. La culpa. Y la vergüenza me corroen. Pero debo contar la verdad. Al fin. Recuerdo. La emoción. Por fin iba a conocer a los Arendtú. Me decía que estábamos haciendo algo bueno. Pero las cosas se tordieron. No encuentro el camino. Ayúdame. Prende las ojeras e ilumina mis recuerdos. Mokasa me dijo que encontraría aquí a los Arendtú. Pero... Pero... Eh, no te irás a echar atrás. Solo vamos a hablar. Necesitamos tantos soldados. Es la última oportunidad. Son muy primitivos para entender lo que haremos por sus hijos. Es por los niños. Exacto. Piensa en lo que podríamos lograr por fin. No. No. Necesitamos. Lo entenderán. Con el tiempo. Este sitio era hermoso. Y luego vinimos nosotros. Figuras de mi pasado. Sombras. Puedo verlas. Cuánto dolor. Necesito más luz. ¡No! ¡Hablaré con ellos! ¿Qué estáis haciendo? ¡Que no escapen! ¡En el bosque se ocultarán! ¡Rute! ¡Tandibul! ¡Wemma Agwafo! ¡Wemma Agwafo! ¡Hardin! ¡Que no salga nadie! Siempre, siempre miré para otro lado. Pero lo sabía. Tenía hambre de gloria. Y prestigio. A cualquier precio. Nuestro sueño empezó con una masacre. No. ¡A Haeri! Tuve que... centrarme en vosotros. Los niños. Protegeros. Ahora sé que solo necesitabais protegeros de nosotros. Por nuestra escuela. Y nuestro programa. Os secuestramos, sí. Cuando trataron de detenernos. Matamos a vuestro clan. Esta muerte no me absolverá del crimen que cometimos aquí. Ya lo he aceptado. Los Navi no nos perdonarán jamás. Jamás. Los Navi nunca nos harán. Toma. Sujétala. No te preocupes, pequeña. No te preocupes, pequeña. No. No te preocupes Permita la conexión. Al menos pude mostraroslo antes de... enterrémosla. Esto. Su cuerpo. Déjame. Quería ver a Anufi. Parece sospechoso. He aprendido mucho de mi mentor. Gracias. Gracias. Gracias.